Regresamos a Rosario desde Buenos Aires, estamos cubriendo las instancias de este 31º Congreso de Aprecid desde el momento en que abrió sus puertas, ya promediando la segunda jornada. Hemos abordado distintos temas, hemos conversado con referentes de Aprecid, con las empresas que están presentes, con los productores que nos cuentan sus problemáticas, sus decisiones, su visión en primera persona y le agradecemos muchísimo que nos está acompañando Gustavo Portis aquí en nuestros estudios, en nuestro pequeño estudio móvil de Chacra Televisión. Un gusto, Carina, muchas gracias a ustedes por la oportunidad también y sí, compartiendo, como dijiste ya desde ayer, este Congreso 31 de Aprecid, que realmente nos debería motivar a todos, como ocurre siempre, de que nos sorprende con novedades, con cosas interesantes. Gustavo, en primer lugar, usted que es un nombre con el que siempre hablo del tema sustentabilidad, además de producto, evidentemente es un tema eje, por lo menos en el diálogo con nosotros. ¿Cómo ve que la convocatoria justamente haya sido esto, carbón o este elemento? Mira, creo, y gracias por la pregunta y el comentario, a mí obviamente es lo personal y desde BAF siempre sustentabilidad ha sido un tema que está en nuestra agenda y es crucial. Y en la agricultura sin duda lo es, y sin duda me parece que es oportuno. Aprecid siempre ha, de una forma directa o indirecta, es sin duda la institución hoy que representa uno de los movimientos más sustentables en la agricultura del mundo, pero digo, como Congreso siempre ha ido tocándolo de una forma o de otra y esta vez creo que la decisión de ella ha sido muy oportuna, es decir, vayamos de lleno a la sede de carbono. ¿Y por qué digo oportuna? Porque es una discusión a nivel global, tanto sea en instituciones, como planteabas recién al inicio, tanto sea a nivel de empresas, está instalada en la agenda y todavía hay mucho por hacer, mucho por trabajar en forma conjunta y conversar. Y creo que lo más importante debería ser que esto termine en la agenda del agricultor también y de la sociedad como un todo. Entonces, me parece una gran iniciativa que este Congreso Aprecid haya sido enfocado 100% a eso. ¿En qué estado de situación se encuentra BASF Argentina hoy? ¿Estado de situación referido a...? Quiero decir, ¿en qué están trabajando? ¿Cuáles son las líneas? Mirá, referido a lo que nos toca hoy, nosotros trabajamos sobre cuatro pilares importantes. Tal vez podría navegar por alguno de ellos, pero para ir más a lo concreto, uno de los objetivos claves para nosotros es ayudar al agricultor, a través de la innovación y la tecnología, a reducir por lo menos 30% del impacto en la huella de carbono hasta el año 2030. ¿Cómo trabajamos eso de esa visión holística? Para traer algunos ejemplos, desarrollos de tecnologías, en las cuales ya estamos trabajando a campo y desde hace años, que mejoran el perfil de sustentabilidad con respecto a lo que se tiene hoy. Nosotros estamos lanzando ya en los últimos años muchos productos en los cuales si vos comparás el porfolio de productos que tenemos, y esto no es una iniciativa solo de BAF Agro, sino del grupo BAF, nosotros hemos segmentado los productos en función del impacto que pueden no tener en la huella de carbono. Y tenemos los acelerators, que le llamamos en inglés aceleradores, los cuales los queremos impulsar para que cada vez tomen más espacio en la vida de nuestros clientes. Y tenemos otros que son los detractores, los detractores que de alguna manera los vamos eliminando de las propuestas. Con eso lo que vamos haciendo es no solo trayendo innovación desde el punto de vista de resultado para el agricultor, sino también garantizarnos que lo está haciendo con productos cada vez más, o diría así, cada vez menos en cuestiones relacionadas a potencial impacto al medio ambiente o al uso de las personas. El otro de los drivers importantes que trabajamos es la digitalización. Obviamente Charvio, que es una herramienta de digitalización que lanzamos aquí a partir del 2019, permite hoy trabajar cada vez más con seguridad en ambientes diferentes y con mayor precisión. La precisión desde el punto de vista de, por ejemplo, la cantidad de semillas con las que voy a sembrar, por ejemplo, la cantidad de producto que voy a utilizar, por ejemplo, cuándo debo utilizar un producto u otro a través de las herramientas Sprite Timer o a través de la siembra variable, le permite al agricultor no solo reducir sus costos, lo cual es una de las herramientas fundamentales, luego ampliaremos en sustentabilidad, pero también le permite en ese ambiente obtener la mayor productividad con los mismos recursos naturales. Y ahí es donde conecto con sustentabilidad nuevamente. Sustentabilidad en su sentido amplio le tiene que permitir al agricultor producir cada vez más, de manera de ser cada vez más rentable, permitir una producción de alimentos cada vez más económicamente accesible, pero de la misma manera utilizando la menor cantidad de recursos naturales posible. Y en ese entorno entra la innovación, las herramientas digitales, y después estamos trabajando en otro pilar que es en el modelaje, en el trabajo sobre cómo hacer certificación de procesos. Entonces, de pronto, estamos trabajando ya en el segundo año con Ucropis, que es una herramienta que permite a través del blockchain poder registrar todas las actividades que hace el agricultor y eso le permite, de alguna manera, acceder a mercados que, estando certificados, podrían pagar 4 dólares más, una tonelada de maíz o de soja. Eso es lo que estamos haciendo ya este año también conjuntamente, en soja y en maíz. Por eso que hay muchas actividades que, en forma separada, puede no tener un significado, y cuando uno la pone de una forma general, se entiende que el proceso de sustentabilidad es un proceso mucho más amplio, mucho más holístico, y que también, y el último comentario sobre esto, y te dejo a ti, es, de ninguna manera se puede hacer solo, no es una iniciativa que la va a poder realizar BAF, ni tampoco una entidad de una ONG, ni tampoco una guidelines pública o una ley. Esto es un proceso que tiene que estar educado y transferido en el conocimiento de todos los que estamos en la cadena de producción de alimentos, y ojalá en la sociedad. Bueno, usted desemboca en la última expresión acerca de la cual se refirió en la jornada inicial aquí Marcelo Torres, ¿no? El titular de Aprecid, que decía, incorporamos fuertemente, con la intención de que esto se replique al último eslabón, al consumidor, al tema alimentos, no a la problemática alimentos, ¿no? Al tema alimentos porque es un consumidor cada vez más demandante, que interpela a las empresas. ¿Se trabaja también desde BAF eso? No me cabe duda, más te diría, yo en mayo participé en uno de los workshop globales de líderes y estábamos acompañados por una de las expresidentes, Pilo Aquino, se acompañó gratamente de Aprecid, pero también teníamos personas de ONG, teníamos personas de cooperativas de Estados Unidos, teníamos productores de arroz de China, y entre todos estuvimos dedicándonos un tiempo a entender esa dinámica que vos planteabas de cuáles son las expectativas, pero no lo veo tanto como una interpelación desde lo negativo, lo veo como una necesidad de la sociedad, de la cual todos somos parte, estamos de aquí o de allí, y eso también tiene que ser entendido de esa forma. Por eso, me parece interesante, uno de los temas que surgieron de esta reunión con agricultores de todo el mundo también, tocando el tema particularmente de modelos productivos, es que tenemos que trabajar con ejemplos, y los ejemplos pequeños nos van a ayudar a entender la dinámica y poder con eso transpolar a las grandes necesidades. Las grandes necesidades están instaladas, la agricultura tiene un gran desafío que es satisfacer con alimentos cada vez de mejor calidad y sustentables a la población creciente, pero hoy con los recursos naturales que tenemos no nos da abasto, hay que transformar esos recursos naturales aún en una forma más productiva, eso necesita de innovación, de conocimiento, de comunidades, de trabajo en conocimiento abierto, y de esa forma es como nosotros promulgamos. Solo te cuento a título de ejemplo algo que surgió esta mañana, que yo no lo hubiera imaginado, me encuentro en el stand con un cliente nuestro, que es Seguén, que son de La Bulash, y además me dicen, mirá quién está aquí, Matías, me encuentro en un proceso en donde hemos trabajado junto con ellos de una forma muy humilde para poder instalar un concepto de sustentabilidad o yo diría de economía circular. Para concluir, el ejemplo es muy simple, pero no por eso menos importante. Un aviador que hace más de 100.000 hectáreas diarias colocó una cama de tratamiento químico, una cama biológica, para tratar los residuos químicos cada vez que lava el avión. Obviamente la tecnología y la facilidad se la proporcionamos nosotros para poder construirla con un modelo propio que ya utilizamos en nuestras estaciones experimentales y a su vez ellos conectaron eso con un CAT, con un centro de atención donde se reciben los envases de agricultores. Entonces el aviador ya trabaja directamente poniendo el producto en el avión, llevando los envases con triple lavado hacia el CAT, de ahí se recicla el plástico en postes de campo, varillas, bancos y él trabaja en una cama biológica con los restos de su avión para que eso no vuelva en forma de producto al campo o a ningún lugar innecesario. Cuando yo observaba eso digo, es un ejemplo maravilloso para entender que uno cuando se unen las diferentes helos de la cadena con un propósito en común y obviamente eso fue facilitado por Següen, que es nuestro embajador de BAFA allí, ellos consiguieron modelar un proceso de producción agrícola absolutamente sustentable. Por eso yo creo que estamos en la vidriera de dar un paso en la agricultura que no vamos a volver atrás, donde la sustentabilidad sea uno de los factores claves en las tomadas de decisión. Tengo dos preguntitas más, si me lo permite, agradeciéndole enormemente el tiempo que nos ha dispensado para estar aquí, sabemos que tiene muchas ocupaciones. También han estado presentes como BASF en las distintas charlas, han hecho presentaciones. Sí, estamos presentes, sí, fundamentalmente nos sumamos a las charlas que involucran las cuestiones relativas a digitalización y tenemos otra que está ahora casualmente en ambientes de producción. Bueno, justamente, Ivesta, que tiene que ver con el tema de ambientes. Está clarísimo que ya la agricultura se maneja por ambientes, ¿verdad? Es un hecho. Es un hecho. La adaptación de los productores, argentinos al menos, siempre fue muy rápida, son reconocidos a nivel mundial por ello. ¿En qué punto estamos y a dónde podemos llegar de acuerdo con su experiencia? ¿Cómo productores de aquí en adelante? ¿Qué viene después de la agricultura por ambientes? Pregunta interesante, si me permite, la divido en dos. Argentina hoy está en el top en cuestiones relacionadas a modelos productivos. No es, como tú dijiste, de hoy que se habla de ambientes aquí y también lo conecto eso con el ingeniero agrónomo o la agricultura como profesión, porque en realidad no es una novedad. Tal vez hoy entró en agenda para la sociedad, pero cualquiera que haya estudiado, y yo ya hace muchos años digo deje de ser agrónomo, pero estudié y lo fui, y lo ejercí en algún momento, y eso era un concepto lógico de cómo interpretar la producción. Como bien dice Andrioli, uno no trabaja un lote, trabaja un campo y trabaja una región, y todo lo que influencia en forma directa o indirecta tu campo está afectando y así tiene que ser tratado. Esta cuestión hoy, ¿cómo la veo hacia futuro? Yo lo dije recién en dos palabras, lo puedo ampliar un poco más. Yo creo que estamos en la incubadora de donde la sustentabilidad conectada con la inteligencia artificial, conectada con herramientas digitales, conectada con el conocimiento agronómico de ambientes, y con las tecnologías e innovaciones disponibles hoy, estamos preparados para un salto cuántico. ¿A qué me refiero un salto cuántico? Cualquier tendencia que nosotros podamos imaginar, en el 2030 vamos a estar mucho más de lo que uno espera. Soy muy optimista en eso, y creo que Argentina sí tiene un desafío y a su vez un rol importantísimo. El desafío está por estructurar esos modelos, y a donde aplico modelo, aplico fundamentalmente el carbono como modelo, y es el emblema de este lugar hoy. Yo tengo como visión, desde el punto de vista agrícola, que debería haber una compensación de carbono en el mundo para aquellos que, industrias o productos que necesitan un balance negativo, pero que el producto es necesario, y que pueda ejercer la compensación, la compra de carbono a quienes tienen un surplus, una sobreproducción, o una, en este caso sería captura de carbono positiva. Tanto es así que nosotros en BAF hace tres años decidimos aquí en Argentina lanzar un programa que le llamamos Go to Neutral, pero con la plena claridad de saber que hoy nosotros no llegamos al objetivo ambicionado, BAF quiere y lo vamos a hacer, en el 2050 BAF quiere ser una empresa neutra en cuestiones de carbono, y el objetivo primario que tenemos es hasta el 2030 reducir 25% nuestra huella de carbono comparado con el año 2018. Sin embargo, nosotros hace tres años, conscientes de que tenemos que empezar a modificar y a caminar, empezamos a medir todas nuestras plantas productivas y nuestras estaciones experimentales que tenemos en Argentina, en todas medimos nuestra huella de carbono y en todas las compensamos de forma doble. Hoy compramos crédito de carbono para compensar el carbono que estamos de alguna manera utilizando y de la misma manera plantamos ya 8.000 árboles en zonas de recuperación, por ejemplo, Misiones, Corrientes, donde ha habido, en bosques que ha habido sobre todo fuego, etc., de manos de ONG, y certificamos ese proceso también. Y no solo eso, hoy podemos decir orgullosamente que la última estación experimental que construimos aquí, modelo, claro, construida en el 2000, en las últimas a nivel global, que incorporó todas las tecnologías disponibles, desde desarrollo de semillas, trades, edición genética, productos fitosanitarios, productos biológicos, herramientas digitales, combinamos todas las tecnologías dentro de un ambiente sustentable y hoy estamos devolviendo energía desde esa estación a la red energética de Rojas, está ahí a 20 kilómetros. Y el último de los puntos es nuestros automóviles, también hemos dispuesto a medir y medimos, tenemos una flota obviamente como yo y todos que andamos por el país y al final de año compensamos también lo que estamos consumiendo. Ese es nuestro primer paso, pero el compromiso que tenemos es trabajar desde adentro en modelos de negocio, como decía antes, ya sea ayudar al agricultor a tener certificación de procesos de carbono, en donde Argentina tendrá un rol importantísimo, pero también lo queremos hacer en casa, en el día a día, y por eso invito siempre, aquí lo habrás visto, hay dos bicicletas, y invito a todos a que nos subamos 10 minutos a bicicletear, hacemos un poco de ejercicio físico, y de paso chipeamos algunas botellas de PET plástico que van a servir para hacer pupitres para los colegios de las comunidades donde trabajamos. Entonces, de esa forma, en el día a día, poco a poco, humildemente, pero con conocimiento y con tecnología, haremos la producción de alimentos sustentables. Gustavo, es un verdadero gusto poder conversar siempre con usted, una vez más, muchas gracias por acercarse aquí a este pequeño estudio móvil, digo, porque estamos aquí en el marco de Aprecid, la verdad que en un lugar privilegiado, que nos permite ver a toda la gente que ingresa y egresa, y estamos muy cerca de las charlas, así que tratamos de estar permanentemente todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ti, Karina, por la gestión de ustedes, y que tengan un muy buen día.